He visto un video aquí en Twitch Ahora voy a aflojar la música, porque se oye mucho A ver donde esta la música Bueno, no te había pensado hacer directo pero al final ya... Joder, he tenido un ratillo ahora después de aquí en twitch hace directo no y no es ahora dónde está el subjugador aquí opciones a jugar algo está difícil no para ella leyenda una semana en difícil y después de la leyenda como está en los directos en tuitos de hacer los sábados pero como he dicho antes me apetecía ahora un poco bate objetivo esto es lo que es el sonido esto las entradas no se oyen la música de las entradas pero no sé por el hecho ha sido raro este año ahora sí vamos a mi jugador que ya estoy subiendo el vídeo a youtube lo que hice el otro día y a ver qué tal en el capítulo 4 voy a abrir sobres pero bueno después ahora los sobres una invasión al determinante verdad que para ver este vídeo que estáis aquí en tweets debéis de ver el vídeo que voy a subir ahora en youtube así que suscribiros a mi canal de youtube que no cuesta nada que es igual o si está donde tengo a tu canal de youtube tengo que probar de vaya todo bien ese es cuando subo vídeo y hago directos a ver esta voz ahí hola gente está visión de la gente y no si ahí ahí saben quiénes somos y todo pero en ese momento ahí entra el chico estamos y ahí en el que usted deberíamos estar aquí yo debería estar aquí vamos a destruir el xd vamos a destruir el xd va a empezar fuerte a ver qué pasa es el dueño y claramente no puede controlarnos somos peligrosos, somos la PSW y vamos a destruir el xd nos ha cortado el micrófono eso es lo que quieres hacer, solo quieres cortar mi micrófono eso es bien, eso es bien oh, mira ya está ya eso va a ser todo oh, creen que vienen debes de seguridad estar aquí a ver qué pasa vale, vale nos vamos, es ahí se me ha quedado parado aquí, en directo a ver, ya nos vamos, es ya o igual, ¿no? bueno, pues bueno, ya el primer paso lo hemos dado que se aparece en xd aunque el triple ha hecho ahora mismo, no está un poco enfadado, parece pero bueno o o que lo ha hecho tiene que haber dicho de pelear contra alguien, pero bueno a ver qué pasa ahora es flipante el triple ha hecho de estar, que tiene ahora oh, tengo tendencia en Twitter ahora tenía mis dudas sobre esto, pero este tipo de atension tan importante realmente ayudará nuestra próxima vez ya, 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 pero antes de habernos ido, como nada vamos a batar esto no es una cosa una vez oh, no tú, tú tú estás todo por el consumo, ¿verdad? tú estás todo por el consumo pues tenemos que uparnos esto en marcha sí, quiero estar en trato no, no, no empiezo el triple ha que está listo para nosotros ahora, así como no pues si para que disfrazarse o algo no y eso que no he visto nada de ningún youtube que sube ahora modo de cargar y nada no quiero ver nada por ahí para saber lo que pasa bien y entrar con vosotros o no ir a sonar con vosotros mejor dicho a ver vamos a ver comparado en brilla a ver qué dice no sé no porque no podemos hacer ambas y la verdad no sé por qué te acuerdas tanto con lo de la invasión es porque ya está jugado con el h y esto es lo que acaba es no va a acabar bien ya pero hay que entrarlo bueno quizás está la excepción que confirma la regla tú seas el mismo que confirma la regla esto no había escuchado nunca te gusta no mucho y ahora con call kill No se veis clásicos New World Order U de X Si lo hago con Jacobo de X ya se notará mucho Pero me molaría Vamos a ver Superstar 280 El Call Team este parece un poco tonto Pero bueno Tengo que hacer tonterías y eso Vale, vamos a ver si me va a ir en XT Gracias por ver el video ¿Veis? 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 Macho Man y Ultimate Warrior ¿Ves? ahora estarei ya lo he sorprendido como no se reconocido a ver eh no puedo hacer nada ahora en este en este para fuera de ser y tú puedes al quitar el juego de ganar por el caos de seguridad cuando saben luchar de seguridad de cuando si normal cuando pegas pegan a alguno ya se van enseguida en la vida real y eso aquí en el agua del wii que decir cuando ha pasado esto en el wii ya empiezan a pegarse y se sigue a caer aquí no entiendo esto en serio como se han de lucha estos a ver bueno son tres contra dos así que no pueden ganar pero bueno y para afuera es hombre ah no ha parado quita hombre voy para afuera yo ahora no puedo hacer nada contra dos contra uno encima ahora lo he puesto en leyenda no 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 puedo hacer nada no contra la escalera y ahora hombre me han dispuesto pero dejadme hombre dejadme no puedo hacer nada tío nada ya voy a venir el doctor a ayudarme eh con el tío es que nada tío nada va para allá venga con cada vez que más tengo el momento personal ya se acaba esto supongo a ver si puedo venga ya en serio se va a hacer eso que si no se entiende como saben de lucha estos como he dicho antes de normal no pasa esto no no en segundo de que me hace tú me meto los seguidores ya vete para allá voy a ayudar a este dale dale Ahí Va, remate, va Ya está bien, hombre Y toco, a mercado Ya está, hombre, por fin Madre mía, lo que nos ha costado Si os gusta este modo carrera Dejad un buen like, que no cuesta nada Dejad un like Dije, el primer vídeo va a ser ya casi hace 100 visitas Luego ya dije, los vídeos que hago yo Creando personajes, tiene Tiene apoyo Cobarde nos llaman Cuidado, acá ni reza Cuidado con estos dos, que son peligrosos Y son buenos también Toma Ahí, ahí, ahí Seguimos, bueno, lo malo es que seguimos Por el mismo nivel que teníamos antes De daño Eso está bien, realmente Ahí Uff, ha volado este Ya No sé si es que estos dos sean campeones del XT Acá ni reza O ya estarán en Bueno, ya veremos Si se ven aquí es que serán campeones del XT Seguro Para dejar estos cabos ya Es complicado Ya Tira, hombre Y toma Ahí, ahí Ah, este se debe estar mejor que el de antes Por hablar Eh, me ha dado a mí Toma Y toma Menta la cara Y otro Y otro más Ven aquí Vamos para arriba Ahí vas a estar Para Luchezón Y Jodazo de Luchezón Para Arkan O reza No si bien es Es Arkan este Abajo un poco de la vida Ahí Lo que podamos Eh, tú Reza, ¿qué haces? Diré, anda a mi compañero, eh ¿Qué haces? Ven para acá, ven Tú para allá Y tú también para allá No, para allá No Y Uy Te ha cansado el mío Ay, ay Querido hacer ¿Te acuerdas tú? Nada, nada Y toma Uf, no creo que lo ha hecho este Vale, me entró la cabeza Ahí No Se ha apretado No, ha apretado Círculo No, para afuera Dale No sé por qué no uso objetos Si se puede usar objetos aquí Uf Quita, hombre Ya está bien Ahí, ahí Y para allá A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo de coger algo Se quita este Uf Me ha apretado en la espalda Tú A ver si No Uf Bueno, ya Muchas ha matado No Otro más Ah, tío No puedo parar de ahora Círculo 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 Y Contra el palo Luis hizo una Contra el coste Ahora Por fin no paro Tío No puedo hacer el momento de pasión Porque no tengo estamina O eso creo A ver Voy a coger algo por aquí A ver que hay Un bate ahí Toma Con el bate ¿Qué ruido haces tú? Eh, eh ¿Por qué te giras? Ahí, ahí Voy a coger otra cosita por aquí A ver Voy a bajar Ahí estamos Una silla Ven y sube, va Ven, ven aquí Y toma Sillaso Para rezar Creo que era Toma Y toma Eh, me ha esquivado Toma Ahora La voy a coger aquí Y a ver que pasa Va, remate, va Vamos Vamos al remate Ahí, ahí Y Famous Ahí tenía retorno Ahí Retorno, va Vamos Con el combat Vamos, vamos Vamos Ahí está Antebrazo Coñetazo Y patada En la cara Esto se agrede también Yo voy a encontrar La esquina Esa Va Toma Mira, le está costando No Y el karma Super Es que me va a hacer Uno Belly to belly Más o menos Uf Quiero, me tengo que quitar Esto Si no Vamos para acá Voy a ayudarle un poco A aquel Porque no necesita ayuda Pero bueno Vamos a cambiar un poco Toma Y toma DT Va Se viene el remate Aquí Contra este Toma Patada Patada Y puño Podazo Y otra patada Y toma Tona cara Bueno, he dejado Cabo Vamos Ahí, ahí Ahí A ver que nos manda Bueno Ono y Gargano Lo que faltaban Toma ¿Gargano se acaba nunca o qué? ¿Cletus? ¿Qué es Ono? Toma No ni Gargano Vale De torno Vamos No 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 he podido Estoy aquí ya A mí me ha pillado el brazo Che Es Johnny Gargano Lo raro es que Call King Aguanta mucho Mira Estos combates Ya Bueno Que no me ha sacado Ya tres No, ya me entiendo Y aún sigue en verde Y yo Mira como estoy Ya No sé como lo hace Aguanta mucho Ya le contaba Uno Bueno Como Johnny Gargano Y Casi uso Uno Ven aquí Uno Ven Uy Casi Es igual no acabará esto Madre mía No acaba Uff Entra la esquina yo Uff Entra la esquina yo Aprecate Gargano Ha parado En serio Nada, nada A levantar Eh Si veis que Me paro de hablar Es porque ha venido ya Aquí Y no puedo hablar Y comentar El combate Toma Vale Ya está bien очень Dime Y 10 30 14 14 15 Bien 15 20 21 25 21 30 22 ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Ono! Por ahí Voy a coger el vestido de Triple H Y a por Ono Ok, deje tranquilo un poco a Colquim ¡Pues dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¿Y tu Gargano también quieres? Pues toma, martillazo ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Dónde va Gargano? ¿Ono? ¿Dónde vas? ¡Eh! No, esta noche si nos hacen directo Fargan y Blaster Veré el 205 life Y el torneo de Mai Jung ese A ver, vamos a ver qué pasa ahí, el 205 life hoy, esta semana Pero se me va a pasar al final no lo vi A mí me gusta ver también de vez en cuando eso Bueno, pues nada, no puedo hacer nada ahora yo Me está reventando ahí casi uno Me hace el suplex Uff, suplex ahí en la rampa ¿Se puede ir por el backstage? Por aquí por el público, a ver ¿Ya puedo o qué? Hombre, por fin Toma Es que para tomar el Axis o no Cuesta, eh ¡Eh! Uy, me sube ahí, eh Uy, a ver qué me hace el Gargano No, no Es increíble No, 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 no ¿Qué hace Gargano? Uff, supe fuera de rima, niña ¿A otra vez no se han ganado? Vale, voy a hacerlo otra vez ¿Buena? Otra vez que lo intento Se nota que estoy leyendo esto o algo Se nota que estoy leyendo esto o algo A ver Hay que comprar escaleras Corre, corre, corre Vamos ahí, escaleraso A ver, ahí, pégale a Gargano Pégale Te voy dejando por aquí la escalera Ahí, ahí Toma escaleraso para Gargano Y otro más para uno Vaya No No, 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 no Uy, la escalera, que es el que ha estado Ah, otro más y... Toma, vale No, no, no cambia, sigue en el amarillo Toma, ahora sí Uy, supe para Gargano, madre mía ¿Cómo estamos los dos ahora? No nos pueden parar Este es un ataque más largo de esto en el XT La invasión más larga ahí No, 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 no No, no, no Toma, el nivel hay que... vale Ya está bien Se lleva un patadón ahí Y ahora uno también Ahí está uno, otro famous Vamos Y... toma, eh No, no, tío Aguanta mucho esto en el XT No, 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 no No tengo que más pegadores No tengo que más pegadores Toma Y... otra más Otro casca no hace así Tu, Gargano, ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Vale? Ahí, ahí Uh, qué viene Qué viene, qué viene, ahora no Y... toma, Gargano Vale Esto se nos está bien ahora Vamos por aquí Vamos a coger algo Uff, vaya un supe de derecho Tu, acá ha sido uno Y... toma Ahora sí Ahí, ahí Vamos a pegarle a otros a uno Así Toma, vale Vamos a pegarle, va Y toma Hombre, hemos ganado, vamos Colqui me ha podido hacer que se Hacer que gane con casi uno Ganarlo por KO Como vengan más ahora, madre mía Nunca ve nunca esto ¿Vendrán más o qué? ¿Vendrá alguien más a pegarle esto o no? ¿No ha activado más? No Que esto no se acaba nunca No, y el chupete era no Bueno, lo que faltaba Esto es la hora No importa lo que hayas sensaciones con la era de Undisputed Era, Byron Nos vamos a avanzar Ahora no hay uno Ahora estos, ahora Ok, nada como me peguen ya me han dejado en KO El chupete es la hora de nunca hacer invasión Ahí estamos Está bueno A los dos le pego, ala Y patadón Este es Bufis Creo Ven, ven, ven aquí Toma Escalerazo Y toma Toma Venga, haz de algo No sé si es porque soy flujo o no que pero es que tengo muy poca vida Ahí Es que tengo muy poco Todo martirazo la pierna No, me siguen igual Uy, quería contar palo pero bueno Ahí, toma De la esquina este No estoy guardando el martirazo Y ya Vale Ahora que me lo paro ahora es muy depresional Que os apuestéis Si me sabe, claro Lo que me parece me para eso No Que no me vas a parar, hombre Ven aquí, ven Toma Ahora es muy depresional, hombre Otra vez eso Uf, sorpresa ahí Pago el king Y toma Sabe que hay que hacer No, su misión, no Su misión, no Quita, hombre Tate quieto En serio, en verdad Me ha volado y ya está No Uf, patada Patada Y otra más Y ahora el brazo ahí Lleven Pago el Y Lleven La Más Que Lleven 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 ¡Suscríbete al canal! I mean, I guess I would be too if a couple of indie guys infiltrated my show two weeks in a row and then beat up half my roster. Yeah, you guys are real clever, showing up here again in your cute little costumes. Actually, these awesome costumes are courtesy of Don's Costume Shop, Syracuse, New York. Dressing you up since 1993. And if you use the promo code MRCQ, you get a 10% off all wrestling costumes. Thanks, Uncle Don. And to Mom, Dad, Sally, and my dog Butternuts, who's a good boy? Who's a good boy? Thank you for supporting me in all of my endeavors. Look at me now! I made the big time, baby! Are you finished? Yeah, man. Anything else you wanna plug, or? BCW? Oh, yeah! You can catch more of the two of us on BCW when Triple H here isn't trying to shut down our shows. Listen, we can stand here and go back and forth, and then you can try to invade again next week in some other not so clever way. But I have a different proposal instead. You wanna be on NXT so bad, you can come back and have an actual sanction match. I just happen to have the perfect opponent for you, Buzz. So what do you say? You got yourself a deal. That's great. Because after next week, your life will be changed forever. What do you mean by that? I don't care. As long as it means we'll never have to see these two losers again.